Mira, vamos a darle, estos, no, yo si le, va, este escogido por ti, yo escogí uno de cinnamon, estas mantecadas son buenas, devolviste ese, o trae uno y una, ah bien, bien, traete de todo, estamos surtiendo un carrito de monchis hecho por los hermanos de leche, acompañan a ver que sale, de fruta nada, hermano, ah, si tiene una mamada, ensaladita, nada, es para gordos, técnicamente no hay nada de malo, ¿no?, pero pues como que algo no cuadra, ¿no?, aderezo para, ¿dip?, no, ah, no, esos no son los chidos, esos no son los chidos, mostaza, no necesitamos mostaza, mira, te voy a decir que, queso, sí, porque va a ser unos nachos, ok, va a ser unos nachos, no, nachos, se llaman nachos gachos, nachos, mira, güey, este pinche gato, este es, este es bien famoso, güey, ¿no?, en estos, para barbecues, eh, hay que hacer carne asada, no, no crees que esté chido comprar aquí una vez todo, claro, no, mame, 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 ¿qué pasó?, no, no, si has mamado, güey, hubo algún pedo, a la verga, mole, te pasaste verga, salió radio activo ese pedo, eh, aquí pueden estar tus nachos, eh, con esto, voy a echar dos, frijoles dulces, no, frijoles dulces, ¿quieres de estos?, ah, son, no son frijoles, sí, son chiles, está bien, ¿quieres de estos?, ahí ya tienen, o sea, o no, yo digo que de doritos, cuando dices, ah, ¿neta?, ¿van a ser de doritos?, es que te sientes unos pedototes, el chiste es volar la imaginación, ¿no?, no quieres pañales para de su razón, que nos vamos a aventar, rayitas, no nos queremos ni mover, ¿no quieres cifloc?, queremos cagar ahí, mira, las cortes de carne de la cubeta, estamos en el jef, no es cierto, no estamos en el jef, eh, pues de una vez, ¿no?, para mañana, dale, de una vez, los hermanos de leche pidiendo carne, ¿a quién se la pides, mole?, si dijo que ya no se atendía, mira, güey, pues ármate dos kilos de esta, alambres, y cortes, güey, o sea, tú, tú le sabes, güey, tú ya le sabes, yo diría que pide uno grande así, y unos dos kilos de estos, ¿uno grande de cuál, hermano?, ¿uno grande de cuál, hermano?, inglés dicen very well, inglés, ¿es fajita o qué es?, ¿es fajita?, es carne asada, ¿es no fajita?, no, ¿fajitas?, ¿es fajita?, ¿es fajita?, ¿es fajita?, ¿es fajita?, ¿es fajita?, ¿compramos esa?, ¿y uno de acá, un grande?, ¿te buscamos con tacos?, sí, ok, la ranchera es buena, Axel, tú le sabes cuál es la buena carne para sacarlo, tú la compras acá, ¿esto es serrachera?, o qué?, es muy dura, es muy dura, ¿qué compramos?, no sé, o compran algo, un corte más grueso, ok, ¿compramos dos piezas de esas, y compramos unos dos pisos de acá o no? Tres doscientos a la verga, güey. Ciento cinco dólares en los tazos. ¿Cuántas personas comen con esos dos pisos? ¿Tienes? ¿Dónde está dos personas? ¿Dónde está dos personas? No cualquiera, yo me acuerdo cuando mandaba a la verga esos cortes fuertes, güey. ¿Y tú estás seguro de que solo hay dos personas? ¿No? ¿No? Nosotros somos como ocho. ¿Puedo decir dos a tres? ¿Puedo decir tres de este? ¿Ribas? ¿Tres? No, para que esté lleno de las dos. Amor, ¿sí tienes hambre, no? Sí. Me compras el chip. Es para hacer un pastel de cumpleaños en una taza. Y viene el betún también. 2.99. ¿Qué? México. No, no es un show de televisión, es un show de YouTube. Oh, cool. Hermanos de Leche, se llama Hermanos de Leche. ¿Es eso? Sí, hermanos de Leche. Sí, hermanos de Leche. ¿Sabes español? No, no, sé leche porque me encanta la leche. Oh. Eso es todo. ¿Te amabas la leche? Dairy. Sí, sí. Sí, como cheese. Sí, sí. Como juguera. ¿Huh? ¿Joguera? Sí. En inglés no está muy bien, pero yo lo probé. Yo lo probé más. Ella nos dijo que le encantó la leche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, hermanos. Andamos cansados antes de que empiecen a la mar, que andamos... que andamos bien grifos y la mar. Seguimos en este viaje maravilloso de los Hermanos de Leche. Estamos en Big Bear. Estamos haciendo un súper monchoso. Hay mucho azúcar. No nos hemos incluido lo grasoso. Van a estar como Gonzalitos, en hora pico tus... Ahí va a estar la miada bien apestosa. Va a salir espesa la miada de Iván. Traemos carbón, traemos unos tomahawks. Y traemos muchas ganas de partirle en su madre a la salud, hermano. A la salud de los tomahawks. Ya me duele el pie. Ya metimos también. Maruchans. Al combo. Yo compré el 18 de Corona y Adrián va a comprar... Yo compré. Nos vamos a dividir las biches en pantalla. Cobra acá y cobra acá. Cobra acá y va a ser un cuentón. No es más raro y va a quedar mucho, pero... Yo aquí estaría... Y el carnal, justamente. Arran otro carrito y llenarme de puros leches. A ver. Si este es chido, nos recomienda Kill One Jones y un éctico. Es que agarramos un carrito y le pongamos pura leche. No sé dónde fue la mole. Vamos a ver con qué sorprende la mole. Porque fue a hacer una última visita. Estamos en un... ¿Cómo se llama por aquí? Stater Bros, algo así se llama. Estamos en una especie de HIV. Está muy padre. La chaparrita le puso un candado a la maleta y se le enviaron las llaves. Estoy... Estoy ejerciendo violencia psicológica sobre ella. Ya llevo como dos horas jugando con su culpa. Pero es que como la cagó tan fuerte. Fue una cagulante. Miren con qué volvió la mole, señores. ¡Pan de barra! ¿Y no se les antoja crema de cacahuate? Tienen butter. ¡Qué madre de con este cabrón, no! Mole, venimos dos días, hermano. Ya déjate de cosas, güey. Mañana nos acabamos todo esto. Miren, vengan. Los invitamos a que vean más o menos el cagadero que traemos. Huevitos de toro de Johnny Lawrence. Van, Bonder, que patrocinó la NBA mucho tiempo. Las Ultra de Jona. Las Corona de mi compadre. Maru-chans. Oscar Mayer es el nombre de mi sándwich. Hoc-Doc. Madalenas. Estos Madalenas. ¿Cuándo agregamos estos? Yo no sé cuándo. Mole sigue también. Otro Capitán Crunch. Agregó también estas. Patis. Para el desayuno. Esas. Sí, son como salchichas. Son como una salchichita. Fueron 345 dólares. Que podría haber hecho de... 341 dólares, carnal. 170 dólares le invertimos cada quien a esta experiencia. Ojalá que la movilización salga. Carne asada, que esperemos se acabe. Tenemos cereal, tenemos munchies, tenemos cerveza. Y tenemos, por supuesto, también todas las ganas de darle en su madre. Guys. Allá, toma, allá, toma, allá. Toma, allá. Celebrity bitch. Celebrity bitch. Celebrity bitch. Celebrity bitch. No sé qué van a llamar. Celebrity bitch. Yo pensé que estaba hablando en danés, güey. No, no. Estaba hablando en inglés. Muchas viejas alcohólicas de miaba. Lo que también tenemos es un porrazo cortesía del tío Necto en tío, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace carne asada así, carnal? Vas a ver. ¿A quién legal está? ¿Eh? ¿Se siguen gritando? ¿Siguen gritando, ah? Bueno, a meter todo. Hay nieve. Esto es nieve de café. Hola, Julieta. Es tierra de nadie, es tuya. Y todo esto va para la sierra de Gal... Ah, no, no es cierto. Perdón. ¿Este perro? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Aquí está, aquí está. Vean nada más. Estas las coronitas premier. Celebrity bitch. ¡Julian Dinda! ¡Julian Dinda! ¡Julian Dinda! ¡Hombre! Esto es un marranero. Coca sin azúcar para no engordar, ¿verdad, mole? Sí, es para que no me dé azúcar. Pero compré cosas con azúcar para que se contrarresten. Ya los capuchones, como quiera, hay que cambiarlos, ¿no? Desde que nací. Vengo podrido, hecho pierna. Bueno. Ahora sí vamos a la cabaña. Al rato se las vamos a mostrar. Pero por lo pronto, los hermanos de leche se dirigen a una aventura más. ¿Una aventura más? Tomahawks en menos siete grados. Tomahawks en menos siete grados. A ver si los podemos ver. A ver si puedo esplender el pinche carbón a la mierda. ¿Estás iniciador? No. Pero bueno. ¿Quieres que te lo pase de boca a boca? No es exacto.